Todo dicen que es machín, quien hizo la inspiración Todo dicen que es machín, quien hizo la inspiración A Barajoa se voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Barajoa se voy Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera Y aunque no haya carretera, con ella me voy a pie Y aunque no haya carretera, con ella me voy a pie A Barajoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Barajoa me voy Y aunque no haya carretera, a Barajoa me voy Este son es oriental, a Barajoa me voy Y este lo cantó machín, a Barajoa me voy El son de tierra caliente, a Barajoa me voy A Barajoa me voy, a Barajoa me voy Barajoa me voy, a Barajoa me voy Barajoa me voy, a Barajoa me voy ¡Huye, Guajío! A Maracoa me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Maracoa me voy Aunque no haya carretera A Maracoa me voy El son de tierra caliente A Maracoa me voy